... Vamos Palencia ha solicitado al Ayuntamiento de la Capital un informe sobre el estado de las cuentas municipales. Han registrado la solicitud esta mañana con el objetivo de tener un documento real para elaborar sus propuestas de cara a la confección de los próximos presupuestos. Denuncian falta de información por parte del Partido Popular, que gobernó la pasada legislatura con Ciudadanos, y del actual equipo de Miriam Andrés. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es martes 8 de agosto. En Asuntos de Ciudad hablamos también del soterramiento. A pesar de que continúa la construcción del Muro de Adif para la Alta Velocidad a Cantabria, la plataforma en defensa del soterramiento de Palencia sigue luchando porque el AVE no llegue en superficie. Confían en que el actual gobierno municipal les ayude a dar el impulso definitivo a esta infraestructura. Y recuerdan que el soterramiento es un compromiso con la ciudadanía de Palencia. Es una ley vinculante con la ciudad. Ya es oficial. Los trabajadores de Cerealto Siro de la fábrica de venta de baños han firmado esta mañana el acuerdo con la empresa que posibilitará que la planta siga funcionando. Un acuerdo que han rubricado a mediodía en la fábrica venteña y que implicará una bajada salarial para los empleados. Por su parte, la empresa se compromete a hacer inversiones. El cardenal Cisneros, la figura histórica que está detrás de la creación del Estado moderno, vuelve a recibir el homenaje de la localidad que lleva su nombre. Cisneros se prepara para celebrar este viernes una jornada que girará también en torno al patrimonio de la zona. Y en el capítulo deportivo hablaremos de natación porque este domingo se celebrará en la Casa del Rey en Paredes de Nava la quinta edición de la travesía a nado del Canal de Castilla. Una prueba que tiene un límite de 150 participantes y que vuelve cuatro años después de su última cita. Se paró por la pandemia y por la situación del caudal del propio canal. Dos kilómetros de la corrida a nado en la prueba principal. Comenzamos hablando de asuntos municipales. Vamos, Valencia quiere conocer cuanto antes las cuentas del Ayuntamiento. Vamos, Valencia ha registrado esta mañana en el edificio de canónigas del Ayuntamiento de la Capital un escrito en el que solicitan a intervención el estado de las cuentas del consistorio. Piden los gastos e ingresos del último ejercicio con el fin de tener un documento que refleje la realidad de las arcas municipales. Vamos, Valencia ha decidido dar este paso ante la falta de información. Denuncian la poca claridad por parte del equipo de gobierno anterior y del actual sobre la deuda municipal. No les cuadran las cuentas. Por un lado el portavoz del Partido Popular les ha informado que se deben dos millones de euros en concepto de luz del año 2022. Pero por otro lado el equipo de gobierno actual asegura que se deben en total cerca de ocho millones de euros. Vemos que hay claramente una falta de información hacia nuestra parte. No sabemos hacia dónde se pueden ir ciertas partidas derivadas. Necesitamos saber si ese gasto en qué se ha ejecutado, si ha sido para servicios, si ha sido en plan de inversión que puede tener un retorno económico y demás. Y entonces estamos un poco con las manos atadas. Para Vamos, Valencia es fundamental conocer el estado real de las cuentas para saber con cuánto dinero dispone el Ayuntamiento a la hora de realizar los presupuestos. A partir de ahí realizarán sus propuestas. Tener esa deuda adquirida de cerca de los ocho millones hace muchísimo daño a las arcas del Ayuntamiento. Entonces hay que empezar a ciertas partidas a ir encajándolas en otros servicios, en otro tipo de actuaciones. A partir de ahí nosotros tenemos que empezar a trabajar. Nosotros dijimos que veníamos a trabajar con lealtad pero serios. Y ahora la parte nuestra queremos que la ciudadanía conozca y nosotros hacemos ese ejercicio de transparencia. Vamos, Valencia también lamenta la dejadez del equipo de gobierno de la pasada legislatura por haber dejado escapar nueve millones de euros procedentes de los fondos europeos. Ya ha comenzado la construcción del muro de Adif en torno a los tres pasos. Los vecinos tanto del barrio de San Antonio como del camino de Usillos ya han mostrado su malestar por una estructura que les va a dejar sin visibilidad. Pero desde la plataforma en defensa del soterramiento van más allá. Afirman que es ilegal, que va en contra tanto del estudio informativo de integración del ferrocarril como del estudio informativo del proyecto de línea de alta velocidad a Cantabria. Una plataforma que nunca ha dejado de pelear por el soterramiento cuando la ciudadanía lo daba por perdido. Aseguran que ese estudio tiene carácter de ley y por eso pronto o temprano confían en que se dé marcha atrás en esa obra del muro y se comience con la integración del ferrocarril. Recuerdan que la obra de la alta velocidad a Cantabria no debería ser incompatible con el soterramiento. Confían en que haya marcha atrás en una obra en la que aseguran no se cumple con la ley. Pretenden traer el tren en superficie, a los tres pasos, y para ello han traído hacia esta zona del antiguo paso a nivel el salto de Carnero que en el estudio informativo se encontraba mucho más alejado de la entrada de la ciudad. Y con ello van a suponer la creación de un viaducto con dos muros enormes. Pretenden acabar como mínimo con el soterramiento reduciéndole en 500 metros, lo cual es totalmente ilegal. Este proyecto, este proyecto constructivo, debería encardinarse con el estudio informativo del soterramiento en el espacio y en el tiempo. Es decir, en el espacio, efectivamente, y además en el tiempo. No vale postergarlo a la posterioridad. El AVEA Cantabria obligatoriamente debe estar acorde en el tiempo con el soterramiento en Palencia. No se puede hacer de manera diferente. Lo han denunciado en el Gobierno Nacional. El Ministerio de Medio Ambiente respondió que trasladaba esa denuncia al Ministerio de Fomento para que estudiara la incometibilidad que nosotros alegábamos en ella. Una situación de la que culpabilizan a los últimos gobiernos municipales. Hacer una campaña de desinformación a la ciudadanía, que esto costaba, se ha llegado a decir, hasta mil millones de euros. Creen que el actual Gobierno en el Ayuntamiento de la Capital les ayudará a dar el impulso definitivo a esta infraestructura. Y están poniendo ciertas dificultades a DIF. El soterramiento es un compromiso con la ciudadanía palentina. Es una ley vinculante con la ciudad y seguirán luchando por conseguirlo. Ya es oficial. Los trabajadores de Cerealto Siro han formalizado el acuerdo alcanzado con la empresa para conservar sus empleos. Daniel Mangas. Esta mañana se ha firmado el acuerdo mediante el cual se mantendrá abierta la fábrica de Siro en venta de baños. Al menos hasta el año 2027. Al no haber ningún comprador, la única alternativa viable era aceptar las condiciones de la compañía. Entre otros recortes, los trabajadores se contarán con una rebaja entre 90 y 150 euros de su salario. Además, 56 personas han decidido optar por la salida voluntaria. Desde el Ayuntamiento se espera que la planta tenga vida más allá de los cuatro años establecidos en el acuerdo. Un acuerdo que recibimos desde la corporación con mucha satisfacción y mucha ilusión. Además, es un acuerdo donde va a haber inversiones en la planta. Por lo tanto, esperemos que no sean solo cuatro años, sino que sea mucho más. 400 inspecciones ha realizado la Junta para vigilar que se cumpla la ley de la cadena alimentaria. El año pasado en Castilla y León hubo 450 personas afectadas por rotes alimentarios. 24 necesitaron ingreso y hubo un fallecido. Pues bien, la inflación de muchos alimentos sigue disparada. El pescado ha subido su precio, aunque el marisco es el que más se ha contenido. Para los clientes, el precio de estos productos está por las nubes y optan por privarse de ellos. Las pescaderías lo están sufriendo. La ola inflacionista no para de agitar el mercado. Uno de los más afectados por ello es el del pescado. Su precio, para la gente, parece estar muy alto. Sí se nota, sí, pero mucho. Eso a simple vista se ve, sí. Generalmente en todo, pero bueno, sí. Con relación a los sueldos, sí, bastante. Ha subido todo. El pescado también, la gasolina. Sin embargo, el marisco parece no haber sufrido ese revés y su precio se mantiene. No, el marisco no ha subido mucho, no. La verdad que no, pero en los demás, pues normalmente todo. La subida es general, pero quizá en el marisco sea un poco menor. Y el motivo puede ser este. El marisco, la verdad que ahora, como no es la época tan poco mejor del marisco, pues no se trabaja tanto. Esa subida de precio hace que sus mostradores estén prácticamente vacíos y que algunos decidan privarse de comprarlo. Si lo tomabas tres veces a la semana o dos, ahora lo tomas una. Siempre haces un poquito más de cuidado al comprarlo. Tres veces, pero privado no. Hasta que vuelvan a bajar, habrá que apretarse los cinturones. Un agricultor de Palencia ha sido sancionado con 10.000 euros por destruir el hábitat de la Alondra Racotí en el páramo de la Castañeda de Cevico de la Torre. Esta especie vulnerable es una de las más amenazadas de la Unión Europea y está en peligro de extinción. La sanción ha sido impuesta por la Junta tras una denuncia de ecologistas en acción. Cisneros recuerda un año más al cardenal que lleva su nombre. Unas jornadas de exaltación que servirán también para poner en valor el patrimonio de la zona. Hoy han presentado la programación que va a comenzar el 11 de agosto. Un religioso adelantado a su época, un hombre de gobierno al que no pocos historiadores atribuye la creación del Estado moderno español. El cardenal Cisneros siempre a la sombra Isabel la Católica y regente en el reino tras su fallecimiento. Y este país creo a día de hoy que estamos en deuda con él. Y una deuda que aseguran tienen fundamentalmente en el municipio palentino de Cisneros. Tenemos los artesonados, tuvimos el primer pósito de España junto con el de Torre Laguna y el de Alcalá de Henares. Localidad donde siguen exaltando su figura una jornada que se ha integrado en una más amplia donde tiene relevancia el patrimonio. Comenzará el 11 de agosto. El viernes 11 de agosto con un ciclo de conferencias que se desarrollarán en el Centro Cultural de Cisneros. Estamos con tres grandes ponentes. Tenemos a don Javier Rivera, que es catedrático e historiador de la arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares. Tenemos otra conferencia impartida por don Virgilio Zapatero, otro paisano cisnerense del que estamos tremendamente orgullosos y que es patrono también de la Fundación. Y tenemos una charla que va a ser impartida por don Enrique Peláez, que es el comandante de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial. Para el día siguiente... Vamos a hacer una inauguración de la exposición del gran proyecto que fue del Cardenal Cisneros, como fue impulsor de las letras y de las artes. Y fue poner en marcha la Universidad de Alcalá, con la cual la Fundación Cardenal Cisneros mantiene un convenio de colaboración. Luego vamos a hacer una ruta teatralizada. Y en los días posteriores se contará con música, teatro y una visita guiada por las iglesias donde está su legado. Unas jornadas organizadas por el Ayuntamiento, la fundación que lleva su nombre y la colaboración de la Diputación Palentina. Y Valencia volverá a celebrar la carrera Joli el próximo 28 de agosto en el marco de las fiestas de San Antolín. El año pasado participaron más de 1.500 personas y de nuevo la carrera estará dirigida a todos los públicos y se utilizarán polvos de color libres de alérgenos. Será a las 7 de la tarde y partirá desde la Plaza de Toros de la ciudad. Cada participante recibirá una bolsa con una camiseta blanca personalizada, una pulsera del evento, una botella de agua, bolsas de polvos Joli, gafas de protección ocular y pulseras fluorescentes. Muy buenas tardes Hugo. Buenas tardes Cristina. Comenzamos hablando de natación. Pues sí, porque este domingo Paredes de Nava acoge su quinta edición de travesía a nado, una actividad que espera contar con 150 participantes. Dos kilómetros de escenario diferente en los entornos de la Casa del Rey de la localidad. Primero fue la emergencia sanitaria del COVID, luego el bajo caudal del canal. Todo ello impidió que hasta este 2023 no se haya retomado esta travesía a nado en Paredes de Nava. Con esta travesía perseguimos dos objetivos. En primer lugar, fomentar el deporte, en este caso de la natación, en un paraje natural y un enclave muy bonito, tanto de la provincia de Palencia como la de Valladolid. Otro objetivo es promocionar el turismo natural y patrimonial, ya que invitamos a todas aquellas personas que vengan a participar, a que pasen un buen día de disfrute en Paredes de Nava. La quinta edición se celebra el domingo. Vamos a comenzar a las 10 de la mañana repartiendo los dorsales y la bolsa del corredor y hasta 20 minutos antes de cada prueba. Si bien después de esa toma de contacto llegarán las pruebas para las categorías infantiles. A las 12 menos cuarto daremos la salida a los menores C, que son Benjamines y Mini Benjamines, es no competitiva y recorrerán 150 metros. A las 12 se dará la salida a los menores A y B, que son alevines, infantiles, cadetes y juveniles, que recorrerán 500 metros. Todo para dar paso a una gran prueba. A las 12 y cuarto hay una prueba no competitiva que es absoluta para todas las categorías absolutas, que son 500 metros también. Y a las 12 y media las pruebas competitivas de senior, veteranos A, B, C y D, que son 2000 metros. Con este recorrido es maravilloso el entorno y es el único lugar de todo el canal de Castilla que encuentra con una ermita. Para un día hay una competición diferente en la localidad. Las medallas, como suele ser habitual en esta prueba, las firma un artesano del municipio. Vamos mientras tanto con fútbol con el trofeo Plaspisa Diputación, porque el Villamuriel B se proclamó campeón en la categoría Chiguito con un festival de goles. La categoría Chiguito no es propensa a que los favoritismos y la lógica se impongan, pero en esta ocasión así fue. El Villamuriel B, a medida que avanzó el torneo, fue a más. Sufrió ante Pan y Guindas B, en cuartos de final ante la Salle, el gran favorito, y en semifinal derrotó con autoridad al Cia B. San Juan y su rival en la final también llegó de tapado. Goleó al Cia C, dejó en la cuneta al poderoso Venta de Baños B y se plantó en la final tras superar con autoridad a Santelmo. La final, un partido igualado en el juego y en el marcador hasta que Villamuriel se destapó. Se dejó todos los miedos y desarboló a su rival. Un equipo bien organizado, con puntas rápidos como cano, jugadores con calidad y buen juego. El San Juanillo también lo fue, pero no pudo evitar la goleada del Villamuriel tras venirse abajo al ponerse por delante el cuadro cerrateño. A ambos equipos se les podrá ver en 2024 y con ello su evolución. Vamos mientras tanto con el capítulo polideportivo porque esta tarde a las 7 y media el Becerril juega contra el Valladolid B. El Becerril disputa hoy su segundo partido de pretemporada y lo hace midiéndose al Real Valladolid B en los anexos del Estadio José Zorrilla de la capital pucelana. Un partido que se disputa a puerta abierta y al que el Becerril llega tras la derrota en su debut de pretemporada ante el Atlético Tordesillas por 0-2. De cara a sus próximos compromisos son varios los equipos a los que se medirá antes de que arranque la campaña 2023-24. Sin ir más lejos, el trofeo diputación que arranca mañana. Las próximas semanas de agosto se medirá al CIA, Astudillo, Turegano, Athletic Club, Hostalric y Racing Lermeño. El pasado fin de semana se celebró el Cross de la Asunción en Murchante, en Navarra, en el que participaron casi 400 corredores de toda España, entre ellos el palentino Marcos Rojo, que logró el segundo puesto en la categoría senior masculino. Por su parte, Elisa Hernández fue primera en la categoría senior femenino. Bueno, pues con Marco y con Elisa despedimos hoy el tiempo para el deporte. A la tarde más, Hugo. A la tarde más. El aumento considerable de las temperaturas ha provocado que la Junta declare la situación de alerta por riesgo de incendios forestales. En la provincia de Palencia se podrían alcanzar los 40 grados. Además, se prevén rachas de viento de elevada intensidad. Una alerta que va vinculada a la prohibición de encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos. Incluso en las zonas habilitadas para ello, la suspensión de todas las autorizaciones para el uso de fuegos artificiales que se hayan otorgado. Esta es la previsión meteorológica de cara a mañana miércoles en la provincia de Palencia. La jornada estará marcada por la ola de calor que azota nuestro país. En diversos puntos de la provincia se podrían alcanzar los 40 grados. Las temperaturas siguen en ascenso y el cielo estará poco nuboso o despejado. El norte montañoso no se libra de las altas temperaturas y localidades como Cervera o Aguilar de Campó llegarán hasta los 38 de máxima y mínimas entre los 14 y 17 grados. En esta zona de la provincia se esperan bancos de nubes donde no se espera precipitación. Este riesgo de lluvias disminuye a medida que nos acercamos a la zona central de la provincia. La zona de la Vega de Saldaña disfrutará de una jornada soleada, azotada por las altas temperaturas. El mercurio oscilará entre los 17 y 38 grados en municipios como Carrión de los Condes y Foromista. La situación en tierra de campos es similar a la de resto de la provincia. Las mínimas suben ligeramente hasta los 17 grados, mientras que las máximas llegarán a los 40. Mientras tanto, el alfoz de la ciudad no se libra de la ola de calor y las temperaturas rondarán los 40 grados de máxima y 17 de mínima. Este rato palentino contará con temperaturas entre los 18 y 39 grados en municipios como Valdanas o Villaviudas. En Palencia capital se podrían alcanzar a los 39 grados centígrados, 20 grados más que en la pasada jornada. Cielos despejados durante todo el día. Y de cara a los próximos días, esta es la previsión. Las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, irán descendiendo levemente a medida que avance la semana. 37 obras de arte muestran una pequeña parte de la labor de cuatro años del taller de restauración de Diputación y Obispado. El Centro Cultural Provincial acoge esta muestra hasta el 15 de agosto en horario habitual y los jueves a las 7 de la tarde con visita guiada gratuita para conocerlas de cerca. Alegrísimo lleva 140 actividades culturales a un total de 100 localidades palentinas durante los meses de verano. Busca que llegue a tu localidad en las redes sociales y en la página web de la Diputación de Palencia. Conoce la provincia, no hay mejor planazo que redescubrir el medio rural palentino. Con las recomendaciones de la agenda nos despedimos. Recuerden que a las 8 volvemos con más noticias de la provincia de Palencia, con Lola Rebolleda y también con Hugo Cancho a los deportes. Gracias por estar ahí. Disfruten de la tarde. ¡Gracias!